La redacción no se detiene ni por el frío, ni por la lluvia. A todo fútbol, a toda máquina, terminamos una nueva entrega del diario... ¡El diario del lunes! Y como quien no quiere la cosa, ya se fue la tercera del campeonato intermedio y nos dejó sensaciones para todos los gustos futboleros. El viejo Rampla volvió a ganar después de cinco fechas. Rosario Picapiedra vive y lucha trayendo alegría para medio cerro. Pero no hay felicidad completa, la vida nos trae felicidad y tristeza. Unos ríen como Rampla y Rosario, mientras otros... Bueno, mientras otros como Carlitos Manta... No sé, Carlos, yo me quiebro. Decirlo vos. ¡Está todo con el culo! Y el Racing de Sallago, del cervecero Nico Núñez presidente, revivió. Y con el segundo de rollón a rollón... ¡A cerro, cerro! Dos a uno, bueno. Y el que no puede faltar a la cita es el más glamoroso y fiestero de nuestros entrenadores... ¿Vamos a ir a Lotus? ¡Claro que sí, Juan Ramón! Porque el Fénix de JR renació de sus cenizas y del Capurro apauyó a Wanderers 3 a 0. Y en las piedras, Juventud le amargó el domingo a Boston River, que espera la magia del loco, para enderezarse en la tabla. Y Defensor quedó tuerto porque al River Plate, al regresado Jorge Fosati, le ensombreció el sábado al Violeta. Y hay un equipo que es de lo más inesperado, de lo más sorpresivo, de lo más asombroso... ¿Cómo decirlo? Pero lo más loco es lo de cerro, largo a esta altura. Bueno, eso sí está. Los de Melo le ganaron al Liverpool de Belvedere y están segundos en la tabla anual, preparados para un zarpazo. Tercera del intermedio, donde los grandes se agrandaron de nuevo. Peñarol mantiene cinco puntos de ventaja en la anual, arriba del bolso. El mancha del Memo y compañía le ganó a Danubio. Y Nacional le ganó en otro partidazo, al gaucho de La Teja, sin miramientos. Y estos días fueron viserán de Copas Internacionales. Para hacerla corta, marcharon sin apelación posible Guantan Nacional y Peñarol. Y se nos vienen las revanchas, ahora no más. Bueno, y en el final, por supuesto, la noticia futbolera de la semana, el pase del año del mercado. No, ¿qué? ¿Qué me importa? Griezmann al Barça. No, mijo, hoy empezó a entrenar en Sudamérica Joaquín Bogosian. Ahora sí, ¿eh? Cuidado con la IASA. Bueno, señoras y señores, así comienza, a todo trapo, una nueva entrega del diario, el diario del lunes. Es una presentación de Alimentos Cosecha Dorada. Una amplia y variada línea de deliciosas y prácticas soluciones para lucirse en su cocina. Cosecha Dorada, la mejor cosecha en su mesa. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del diario del lunes. Estamos en vivo aquí en Canal 4 y ya lo sabés, vamos a estar un buen rato charlando de lo que tanto nos gusta, del fútbol. Por supuesto, porque con el diario del lunes es más fácil. Y hoy tenemos una invitada especial. Nos pedían una presencia femenina aquí en el panel y bueno, ¿por qué no? Ella es futbolista, no juega aquí en Uruguay hace ya un rato. Es Yamila Badel, bienvenida. ¿Cómo andas, Yamila? Hola, todo bien, un gusto estar. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo la ven? Yamila Badel, ¿cómo la ves Eduardo Rivas? Buenas noches. Buenas noches, muchísimo mejor que Eduardo Piñón ahí centrado. Ahí va, Eduardo Piñón ahí nos centrado. Es un placer, ¿no? ¿Sabés lo que estoy disfrutando ya estos minutos? Estar al lado de Yamila, que además la vi nacer, ¿no? La vi nacer, ¿no? De un amigo, ¿no? De Gustavo. De Gustavo. ¿Sabés lo que es sacarse a Edward de al lado? Que te lo cambien por la Mila. Es como que salga Gorsi en el equipo, viste, de X. ¿Pero por qué me saca a mí? No, no te voy a sacar, no hay una razón. De Pérez, ¿cómo le va Fernando Balbés? Muy bien, un gusto, bienvenida. Gracias. Saludo a Edward. ¿Usted jugó contra Gustavo de Adel? Sí, sí, creo que sí, que sí, que jugamos, sí, son medios contemporáneos. Yo creo que sí, jugamos clásicos en contra. Y después en Rampla fue él el que me, no te digo que me llevó a Rampla, pero fue él el que me llamó por teléfono para ir a Rampla. Antes de presentar a Leo Sanguinetti, simplemente, esto dicho con todo respeto, yo por deformación machista, te pido disculpas, una forma era decir, che, tu hija juega mejor que vos, pero eso era como un insulto, porque ¿quién podía imaginar en nuestra época, cuando éramos chicos, que una hija jugara mejor que el padre? Y en este caso, como él fue jugador, y él fue un buen jugador, pero vos jugás mejor que tu papá, que quede claro. Son diferentes posiciones, pero bueno. Está bien, Gustavo los goles que hacía podía ser en contra. Lo que pasa es que Gustavo, vos sos la jugadora de tu generación, no lo vas a decir vos, lo dice la gente, lo dice lo que sigue en el fútbol. Y Gustavo fue un jugador, pero no fue él, como dice Yamil, además, el papá era zaguero, obviamente. Pero no importa, independientemente de eso, ¿qué más elogio para un par de decirle que la hija juega mejor? Eso no, ya sé, es que por eso lo digo, hago abuso de confianza con el propio Gustavo. Hoy no nos está viendo, no está de viaje. Está de viaje, está en Italia. Está de viaje, está bien, bueno, muy bien. Ahora me vas a contar algo de vos, ¿cómo le va a Leo Sanguinetti? ¿Cómo le va a Borsi? ¿Todo bien? Todo en orden. Muy bien estamos, con mucha energía. La verdad, esperamos que este cambio no sea pantajero y sea permanente. Tenemos la costumbre, Yamil, de pegarle a los que no están. No, está bien, está bien. Así que cuídate, Juan. Sí, pero ella se va, se va para España. Bueno, ahora me lo va a contar. Yamil, ¿a dónde estás jugando? Bueno, en este momento firmé para Racing de Santander, de España. Es noticia reciente, 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 porque me llamaron hoy para decirme que jueves o viernes tengo que estar viajando para España a firmar contrato y hacer todo como lo hacen los jugadores profesionales. Eso te iba a preguntar, ¿es contratista con alguien o es directo? Sí, sí, trabajo con una persona que es un chileno que tiene una agencia, se llama Solo Cracks. Y, bueno, mediante él fue que llegó la oferta y, nada, contenta, la verdad, de estar nuevamente por allá. Brevemente, y historiamos, estamos viendo goles tuyos ahí, ¿no? Sí, en el tacón. Estos son goles, ¿en dónde? En el tacón. En el tacón, sí. Tacón nace, es un proyecto que lo hace Ana Rosel, es de Madrid, es un equipo solamente femenino y que yo estuve dos años. Este año pasado nos conseguimos el ascenso a primera división y, bueno, este club pasa a manos del Real Madrid. Ya, muy bien. Ahora, vayamos por partes. ¿Qué edad tenés? Veintitrés años. Veintitrés años. Acá comenzaste a jugar, ¿dónde? De chiquita, ¿de chiquita? De chiquita a chiquita empiezo en Playa Onda, mixto. ¿Verdad, igual que yo? Sí. ¿No empezaste en Playa Onda? Seguro. Somos todo el barrio. Yo te debo haber visto alguna vez porque yo iba cada tanto a ver, yo vivo cerca de ahí. Y jugabas con los varones. Claro, varones. ¿Había más ganas? No, en el club era la única mujer y, bueno, después en la liga, en la categoría 95, estaba una compañera y que en realidad fue por ella que a mí me llamó la atención el ir a jugar al fútbol. Porque yo en realidad no tenía conocimiento de dónde podía jugar, simplemente lo hacía con mi padre, iba a los entrenamientos, entrenaba con él, hacía todas las cosas, pero nunca me habían anotado. Ustedes eran de la zona, ¿no? Claro, vivíamos ahí en Avenida Italia, en Zunfelden, y nada, me quedaba ahí. Y ahí te quedabas cerquita. ¿Y ahí de qué jugabas? Delantera, nueve, tenía la nueve. Sí. Sí, la nueve. ¿Y los varones te daban con todo? Por suerte me recibieron súper bien en el Playa Onda, fue una de las cosas que me motivó a seguir, porque claramente en ese entonces estaba todo esto del machismo, del mirar mal que una mujer jugara a la pelota, y sin problemas me lo hicieron de la mejor manera. Estamos hablando 2002, 2003. Y más o menos, sí. Más o menos, sí. Y cuando terminás con Playa Onda, ¿a qué edad te pasás a otra cosa? Mirá, en el último año de Playa Onda me llaman de alumni para ir a jugar con femenino. Entonces yo jugaba en femenino con alumni y en mixto con Playa Onda. Es decir, iba de un partido a otro, como eran ligas totalmente distintas, se podía hacer. Y bueno, ya en ese año que jugó con alumni y salimos campeonas, Pablo Chávez, que es el presidente de Colón, me llama para que vaya a Colón. Colón era uno de los grandes de Playa Onda. Claro, entonces me voy, hago sub 13, un año, nada, y después paso a sub 15, y ya con 15 años jugó en primera división en Colón. En Colón. En Colón. ¿Y ahí jugaste hasta qué edad? Y ahí jugué hasta los 19. ¿Y en el medio jugaste en la selección? Y jugué en la selección, sí. Desde mis 15 años jugué en la selección. ¿En aquel campeonato que salieron? Segundas. ¿Vice campeonas de América? Sí, vice campeonas en Bolivia, clasificamos a un mundial, a Azerbaiyán, y nada, fue una experiencia hermosa, porque también me consagro goleadora del torneo. Era subamericano juvenil, ¿no? Claro, sub 17 era. Sub 17. Sí, y nada, la verdad fuimos una experiencia divina. ¿Y ahí con 19 años que te vas del país ya? Me voy, me voy al Málaga, llega la propuesta del Málaga. ¿A través de este chileno, de esta empresa? No, en ese momento era un ojeador que estaba acá en Uruguay, del Málaga. Me llaman para irme, pero teníamos que ir dos jugadoras, y ahí es cuando me voy de la mano de Pamela González, que está actualmente jugando en España, en Málaga, que ya siguió toda su carrera allí. Y bueno, me voy a Málaga, estoy un año y vuelvo al país. ¿Y ahí jugás de vuelta en Colón? Y juego nuevamente en Colón, porque teníamos una Libertadores, que fue la Libertadores que se jugó acá en Uruguay. Y ahí es cuando me vuelvo a ir, después de esa copa, regreso a España, al Club Deportivo Tacón. Acá tenemos los goles en Colón, en la Libertadores, ¿no? A ver, ahí están en la pantalla, no sé, en esa pantalla ahí. Llegó de chilena, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Un golazo. ¿Qué tal, co? Sergio, simplemente, a modo de vender a quien tenemos, le voy a preguntar al especialista en fútbol femenino, ¿estamos hablando de lo nuestro, lo mejor? O sea, ¿la mejor jugadora que hay en nuestro medio? Yo creo que es de las mejores. De las mejores. Es difícil decir que la mejor, porque aparte, como no juega acá, el nivel de ella, habría que compararlo mucho con las que juegan a nivel internacional, que tienen un entrenamiento muy superior, supongo yo, vos que entrenaste acá y entrenaste allá. Sí, obvio, totalmente distinto. La diferencia de entrenamiento no es lo mismo que hay en hombres. Es un entrenamiento profesional. Claro, en hombres, un jugador de, por decir algo, de Peñarol, entrena más o menos igual a un jugador del Racing de Santander. Y yo le tengo que preguntar, porque si hubiese pasado un fútbol masculino, hacía muchísimo ruido y ya estaba sobre la mesa la pregunta, ¿cómo es que una de las mejores en su momento no defendió la camiseta de Uruguay? ¿Qué pasó con Longo? En aquel momento previo a un partido. Hubiste lío, pará, pará, tenemos lío. Lío con el director técnico, queremos sangre. No, no, no. Bueno, la verdad de esto es que en la Copa América de Chile termina el partido. De mayores ya. De mayores, sí, sí. Estábamos ya afuera, el último partido, habíamos perdido. Estaba todo muy revolucionado, porque claramente quedar afuera en una competencia no es para nada bonito, pero en la tribuna había una familia conocida y había niños pequeños, a lo cual yo me arrimo a la familia conocida y me piden para sacarme una foto, lo cual me saco la foto y hago la broma de cómo se sacaba la hija de la familia para que quede el recuerdo de la foto y se acercan unos chiquilines más y me saco una o dos fotos, más no. Me retiro, porque obviamente no voy a estar 10 horas en la cancha, me retiro y bueno, ahí tenemos en buenos términos un cruce de palabras con el señor. Con el técnico. Sí, con el técnico. Con el longo. Y bueno, yo soy fiel a mis principios, yo soy totalmente humilde, yo por más que gane o que pierda, yo siempre voy a ser la misma persona. Yo porque gane... Él te reclamó de que no sentía la derrota. Ahí va, que como perdiste estaba mal sacarse fotos. Y bueno, yo sinceramente, gane o pierda, voy a ser siempre la misma persona, más porque no soy una gran estrella, o sea, yo no soy ni Messi, ni Cristiano o Suárez que capaz que vienen y a más de uno le hacen, no, escuchame, no, por favor. No, yo creo que hay que fomentar el fútbol, somos jugadoras que nada, al principio lo hacemos por amor a los que nos gusta y... ¿Y tomaste a mal esa recriminación y te peleaste con vos? No, es el técnico. ¿Y no te llamó más? No, él toma las decisiones. O sea, no es que vos no jugás, o sea, si te llama jugás. Obviamente. Ah, está, 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 o sea, era para entender. Longo me acuerdo que un tiempo anterior a eso dijo que acá estaba el futuro del fútbol femenino y vos entendés que ese fue el motivo, la génesis de por qué después no te citaron, por ejemplo, a un partido frente a Francia. Que ahí se armó un revuelo, él desmiente absolutamente esto e incluso que tu padre estuviera en la mutual. Bueno, hubo un montón de cosas sobre la mesa que se pusieron en el tapete. Repito, si esto hubiese pasado con el fútbol masculino, vaya ruido que hubiese hecho. Pero por eso me parecía atinado preguntarte cuál era tu situación hoy con él. Hablás del señor, como que... No, yo no tengo, o sea, hoy en día no tengo vínculo con él. No hablaste nunca más. Es más, quise tener un vínculo con él, o sea, le mandé mensaje, todo, y no hubo respuesta por parte de él. Ah, bueno, Longo está caliente entonces. Pero ¿cuánto hace esto, Yamila? ¿Cuánto hace que sucedió esto? La Copa América fue en el 2017, ¿no? 17. 17. No, pero está bien. Perdón, Longo, ¿dónde está Longo? ¿En qué cámara tengo, Longo? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí en esa? Pará, pará, pará. Longo, no, mira esto. Para que se aproveche, mira cómo es la corbata. Escucha, Longo, está todo bien y puede ser válido lo que le sugeriste y está todo bárbaro. Pero ya está, cadena perpetua, no. Pena de muerte, tiene 23 años. Ya está, ya está. Tenemos jugadores del fútbol masculino que se han mandado mucho más grave y sin embargo, después de un tiempo, bueno, vamos arriba y no sé. ¿Pero qué resaltamos también de esta selección en Brasil, de la masculina, en la Copa América? ¿Qué resaltamos? ¿Qué? El trato que tenía con la gente. Y cuando quedó eliminado, lo vi en el hotel, digo, se estaban yendo y cabrón y se sacaron fotos con todo. Seguro. Yo creo que hay que bajar. Digo, respeto el criterio, puede ser, pero no me parece que dé como para un corte definitivo, digamos, qué sé yo. Puede ser opinable, puede ser opinable y puede ser como un consejo, pero de ahí a hacer una sanción, sí. No, que, a ver... No, pero aparte, pará, acá estamos hablando de que le manda mensaje para tener un vehículo. Contestá, por lo menos. Yo era chiquirina. Mirá que yo tengo buena relación con Longo, con Pinasco, que es el ayudante. Respeto las decisiones. Yo lo que digo es, hay veces que los objetivos finales están por encima de algunas cosas particulares. O sea, si Yamila es considerada de las mejores jugadoras, está jugando a nivel europeo, tiene un entrenamiento superior, sin duda, a cualquiera de las que están acá... La verdad que no es ese lujo ni que hubiese cometido un delito. No, por eso, pero, a ver, de la misma... Ojo, porque yo también, vos ahora que te acabás de dirigir a Longo acá en la cámara, a Tabárez, si lo ponemos en la misma situación, por ahí si deja fuera a alguien no se lo decís. Pero Tabárez no dejaría fuera a alguien por esa situación. No sé, ha dejado fuera a futbolistas, te quiero decir. Y no sé, viste, capaz que Tabárez, mirá lo que te digo, todos lo defendimos en su momento, pero de repente capaz que Tabárez se calentaba con Suárez porque en un partido de Copa del Mundo mordió en lugar de seguir jugando. No, está bien, está bien. O cuando no lo puso, que golpeó el banco. Exacto, muy bien, Yamila. Aprendiendo, viste. Y seguro, y cuando no lo puso... No, porque ese me quedó grabado, de que muchas imágenes salieron y como nunca le dijeron nada. Y seguro, es al revés, no es que yo no le diría a Tabárez, Tabárez no le diría a Suárez. Hay una diferencia, Suárez salió a desmentir esa situación y Yamila, o sea, esto, trasladándolo, es como que un jugador de la selección mayor no lo pusieran, la prensa o la gente pensara que es por un motivo, que realmente es insólito esto que está contando ellos, y que el jugador agarre y avale eso que hizo como Yamila, agarró y dijo, mirá, pasó esto, me saqué una foto con unos hinchas, porque yo soy la misma de siempre en la derrota, en el empate o en la victoria, y no me cito más por eso. Y esa situación no se dio en la selección. Si Suárez hubiese dicho, sí, Tabárez, la verdad, golpeé y no me puso, y me sacó, me excluyó, ahí sí, con razón Gorsi hubiese encargado la cámara y le hubiese dicho al maestro Tabárez, bueno, no hay que condenarlo a Luis Suárez. Acá es distinto, porque la jugadora tiene su campana y Longo, es justo decirlo, ha desmentido esto. A mí me parece que... ¿Y qué dice Longo? No, que no fue por eso y tampoco fue por otro tema que como yo les decía... ¿Es por tema futbolístico va a ser? ¿Cuál es el tema? No, ni que tuviésemos una... Las diferentes notas que por lo menos yo pude escuchar no tuvo un argumento sólido, desmintió eso y desmintió que haya sido que por el padre de Yamila está en la mutualía y otros temas. O sea, cualquiera de los temas... Peor entonces. Si es por eso, peor todavía. Peor, ¿qué culpa tiene ella con lo que puede hacer el padre o el abuelo? Pero bueno, pero el muchacho lo desmintió, le estoy diciendo. Sí, pero no queda... No, pará, pará, pará. No queda claro, no queda claro, pará, pará, si un técnico no pone a la mejor jugadora de la selección. Exactamente. Pará, no seas malo. ¿Pero es que te la agarrás contigo? No, pero me está defendiendo al otro. No, te está diciendo que él lo desmintió, nada más. Yo lo que digo... Pero no queda claro. Te desmintió mintiéndote. ¿Eh? Te desmintió mintiéndote. Te desmintió hasta... Bueno, pero tiene que decir la juventud. A ver, si vos tenés... Que me diga que está sancionada. ...es la mejor jugadora que tienen y entonces no entendés por qué... Claro, claro. Si no es por nada de eso... Yo te digo que la argumentación de las notas que dio, me acuerdo que fue el programa Tirando Paredes, ¿alguno más? Uno no sabe, pero independientemente de eso, a ver, los duelos, de las derrotas, todo el mundo lo hace de forma diferente. Aparte no estuvo festejando, fue una foto que se sacó. Yo creo que no es para agrandarlo tanto y andás a ver las cosas que hay atrás, ¿no? De todo esto. Tal vez haya otras cosas. Yamila, a partir de este momento no hablamos más de tu vida personal, digamos, del... Del problema. De tu carrera, digamos. Capaz que sí surge alguna cosa. Ya medio que te presentamos para la gente que no sigue tanto el fútbol femenino. Y te invitamos a que estés con nosotros opinando de todos los temas que vamos a tratar. Perfecto. ¿Te animás? Sí, claro. Viste que acá están medio... El único normal, el único normal soy yo. Imaginate, imaginate. El más normal de Gorsi... Imaginate, imaginate. Rivas, discúlpeme. ¿Qué será la normalidad? No lo incluía usted, no lo incluía usted. No lo incluía usted, pero... Me olvidé que está Rivas. Cortiluz sigue creciendo y te invita a conocer su showroom en Daniel Muñoz 2029, Esquina Defensa. Cortinas para industria, hogar y comercio. Acordate que Cortiluz es el único que tiene todos los motores para todas las cortinas. 24-01-4188, 24-01-4188. Cortiluz protege su inversión. Me voy con Leo Sanguinetti y volvamos a presentar la encuesta. Pese a que me pegó, me... No, no. Es así, pero está bien. Usted porque defiende lo indefendible, pero vamos con esta presentación. Dale. Es una presentación de Yerba Libre, la primera yerba que hizo materos a los uruguayos desde 1852. Yerba Libre, compartiendo siempre los mejores momentos de la vida. Momento de presentar la encuesta, por favor. Era hace una vez, la semana pasada, de Copas Internacionales, Sudamericana y Libertadores, donde la verdad tenían difíciles paradas los equipos uruguayos, Wander, Nacional y Peñaroli, donde el señor Jorge Seré aseguró que Peñaroli y Nacional podían ser campeones de la Sudamericana y de la Libertadores. Lamentablemente fue derrota como local de sus equipos. Wander perdió en último turno frente a Corinthians 2 a 0, pero en Brasil. Entonces, a colación de esto, traemos la encuesta. Semanas de partidos. Mañana juega Peñarol y pasado lo hará Nacional. Señoras y señores, arroba el diario-4, arroba el diario-4 en Twitter, en Instagram y el hashtag en ambas redes sociales. El diario del lunes, porque si no, Gorsi se molesta. El diario del lunes es nuestro hashtag. Ya nos pueden comentar a través del hashtag y pueden empezar a votar, como lo han hecho ya hace buen rato. Buen rato. Muchos, muchos votos realmente. Deme los porcentajes. ¿Cuál es la pregunta? Claro, primero los porcentajes. ¿Cuál de los equipos, de los tres equipos, tiene más chance de pasar de fase? Peñarol. Dicen, el 32% que Peñarol le da vuelta al partido a Fluminense en el Maracaná. En realidad dice que tiene más chance que los otros. Que tiene más chance. No quiere decir que sea el vuelco. Está bien, tiene razón, tiene razón. No, no interpreta. Está bien. Usted conteste. ¿Cuál tiene más chance? Peñarol, 32%. ¿Cuánto me falta aprender? No, no, pero va a llegar. El cargo es sugerente. No, estoy a un abismo. Está a tres pasos. Calle ese chochán y siga. Escuche las risas. Nacional, el 37%. Piensa que para Nacional es el equipo que tiene más posibilidades de seguir en la Copa Libertadores. Y Wanders apenas el 3%. Ninguno, ninguno 28%. ¿Es una votación a excepción de Wanders? Sí. Bastante pareja. Usted tiene una opinión formada porque usted siempre viene a hacer el show, el circo y nunca... Yo pienso, yo pienso, y ahora vamos a charlar con todos los compañeros, pienso que, porque hoy en el informe que abría el programa, Fernández y Zinsúa, hablaba de que como que los tres perdieron igual. No. No, ¿qué va a tener? Para mí, Nacional fue una infamia. No mereció un patate, quizá mereció ganar. Ni siquiera... Ahí va. Después vamos a charlar, quiero a ver si lo comparten mis compañeros y Yamila y todos los que están aquí, a ver si están de acuerdo. Para mí mereció otra cosa. Y es al que más fe le tengo para dar vuelta esta historia. Por lo que fue la ida, ¿no? Me gustaría preguntarle luego a Cere si realmente tiene la convicción, la convicción de que puede salir campeón. No, no, pero igual usted se está subiendo a un carro que no corresponde. Y no, justamente. Después yo le... Al perfume de tribuna. A palabras necias, oídos. Eso se llama perfume de tribuna, se llama eso. Perfume de tribuna, lo que hace Cere. Pueden salir campeón Nacional de Peñalol, pero bien. Ahora me gustaría que dijeras, me explicaras cómo es la frase, aseguró que pueden, porque sigo asegurando que pueden. Pero son dos temas diferentes. Claro, pero el poder, claro, aseguró que van a salir... Desde la semántica obvio que pueden. Son dos temas diferentes, permiso, permiso. Yerba libre ginkgo es una de nuestras hierbas compuestas de nueva generación, que contiene una sola hierba con la dosis justa para cada tratamiento. De las hojas del ginkgo se obtiene un extracto de flavonoides que fortalece el sistema circulatorio cardiovascular y pulmonar, favoreciendo la performance física, intelectual, la capacidad de reacción y la función respiratoria. Yerba libre ginkgo es el equilibrio justo de la mejor yerba mate y extracto de ginkgo biloba, dos grandes sabores que saben mejor juntos. Con el respaldo de yerba libre, la primer yerba uruguaya. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya estoy pidiendo un extracto de flavonoides, fundamental, en la cartera dama y bolsillo de caballero. Me voy para allá, me voy a armar, mirá lo que hacemos acá, Yamila, no sé si vos has podido vernos, pero armamos una tapa de un diario acá. La vamos armando a lo largo del programa con frases que van surgiendo, fotos y todo. Peñaloli Nacional por ahora, por ahora nadie lo dijo, simplemente es un título que nuestro compañero de producción para llenar, después vamos a cambiarlo con cosas que dijimos. Los grandes van en busca del milagro, Wander, el bohemio intenta dar vuelta a la llave del local, todo esto se va a ir cambiando. Boston River, Gastón Machado dejó de ser, esto es una noticia, Gastón Machado dejó de ser el técnico de Boston River, esto es una información. Esto se va a ir cambiando por frases que van a ir diciendo ustedes a lo largo del programa y la producción, en la medida que entienda que eso es importante, lo va a ir colocando ahí. Así que hay que tener cuidado, Yamila, porque a veces cambian las palabras y nos quieren hacer que ha pegado. Tené cuidado. Ahí va, tené cuidado. Muy bien, Eduardo Rivas, estábamos hablando primero que nada de los torneos internacionales. Comparte en parte conmigo lo que yo dije de que Nacional perdió distinto que los otros, más allá de que los tres partidos. Sí, creo que eso es clarísimo, no solamente por el momento en el cual llega el gol, porque uno puede llegar a entender que el gol que llega en la hora lo suena injusto, por el trámite del partido, la verdad, si Guerrero hubiera hecho el gol 10 minutos antes también era injusto del trámite del partido. Peñarol no juega bien, tampoco creo que no merecía ir perdiendo por dos goles, porque Fluminense aprovechó errores muy gruesos de Peñarol en el sistema defensivo, muy gruesos. Lo que pasa es que Peñarol no tuvo ninguna claridad mientras Cancha se adelante, y eso lo complicó muchísimo. Y Wander, bueno, tiene, obviamente, es distinto, diferencias muy grandes con Corinthians, de todas maneras llevó el partido con orden, con criterio, le faltaban jugadores. Yo quiero decir algo de Wander, ¿no? Le sacaron a tres jugadores para el campeonato panamericano y perdió figuras como Pastorini, que es el goleador. Los cuadros uruguayos, para regocijo de Sanguinetti, se debilitaron para jugar este campeonato. Yo vuelvo, Sergio, y vuelvo a lo mismo que ya he expresado acá. En el mismo torneo, o para el mismo torneo de la selección uruguaya, y con los equipos, los clubes jugando torneos internacionales, incluso los mismos, en la misma semana, el tratamiento diferente que tuvo fue una injusticia con Wander. Exacto. Nacionales pidieron cuatro jugadores, no dio ninguno. Pidieron cuatro, dio uno. Dio uno, y Wander dio tres. Sí, Jorge. Yo lo que digo, para el señor Leo Sanguinetti, que lo entienda de una vez por todas, es que los equipos uruguayos pueden llegar mucho más lejos de lo que llegan, en función de dos o tres cosas. Primero, que no cometan horrores, como se cometen a veces a nivel defensivo, que cuentan... Bueno, pero si vos perdés los mejores jugadores, vas a cometer... A nivel internacional, goles y clasificaciones. Pero los errores vienen de la mano de la baja de nivel de los jugadores. No, 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 hay errores. Bueno, es los mismos titulares que suplentes. Está bien. Pero te estoy hablando de Nacional y de Peñarol. Peñarol, los errores que comete los jugadores no fueron suplentes. Peñarol perdió tres jugadores titulares para esta segunda parte del campeonato. Pero está bien, pero... Perdió a Lucas Hernández, perdió al goleador, el Toro. Se cometieron errores grandes. Y perdió a Lema. Perdón. A Lema. A Lema, Lema y a... Y perdió a Darwin. Pero y perdió cuatro jugadores para el partido. Pero a ver si me entendés. Es lo mismo. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero si no hubiera cometido los errores que cometió... Pero Jorge, que de 2011 viene a cometido los mismos errores. No pasa la primera fase. Y uno porque esto... Me acuerdo que Eduardo, y sabiamente en su opinión... Esperá, pero un poquito. Agarró y dijo, este proceso es distinto porque está Gargano. Este año es una buena libertad. Pero también con un proceso y con un equipo campeón. Y mantuvo el mejor periodo de pasos en su Peñarol. No por lo que trajo, sino por retener a sus mejores jugadores. Quedó afuera también. Y viene pasando de 2011. Y a usted, señora, a usted, señor. Yo no quiero que queden afuera los equipos uruguayos. No me sirve a mí. No te sirve a vos del otro lado. No le sirve a Gorsi. No le sirve a Cere. ¿Te doy estando en la explicación? Cuanto mejor le vaya a Nacional, a Peñarol, a Wanders, a Defensor, a todos. Mejor nos va a nosotros. Porque tenemos que hablar. Yo te hago esta pregunta. Y tenemos hasta el último día de competencia. Pero no por eso voy a hacer lo que hace Gorsi. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? La dama, le dice lo que ustedes quieren. No pueden. No nos va por lo que dice Gorsi en parte. Porque nos sacan jugadores. Porque la competencia es muy inferior a la que tiene Fluminense. Que va decimoséptimo en el campeonato. Hacia ocho partidos que no ganaba. Y le ganó bien. ¿Cuándo va a terminar? ¿Usted tiene final en algún momento? Le voy. No, no. Te hago una pregunta. Ahora cállese la boca. Hace horas, me voy. ¿Quién tiene más equipo? ¿Flamengo o Fluminense? No le haga preguntas a él. 20 partidos juegan Peñarol, Flamengo, Maracaná. Gana 19. Pero bueno, y ahí está. Hicimos la encuesta y el... Bueno, ¿cómo ganó Peñarol? Teniendo un arquero que atajó bien y un 9. Y teniendo todos los jugadores que te acabo de decir que no estaban. Está bien. Pero con ti, a ver. Pero ¿y eso qué significa? Si los jugadores que no estaban, Peñarol podía haber sacado un mejor resultado con Fluminense acá, si no comete los errores gruesos y cometió. Yo, pero siempre tenés un justificativo político. Pará, 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 hay titulares y suplentes en el fútbol. Sí. ¿Hay titulares y suplentes? Sí, claro, obviamente. ¿Yamila hay titulares y suplentes? Sí, sí. Es lo mismo con Yamila que sin Yamila, bueno, no lo digas vos. Pero yo te voy a decir que sí, Sergio. Y por eso... Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos jugamos? No, jugamos. No, no importa. Peñarol no se lo fueron, no los contrató. Pero no digas que Peñarol y Nacional tienen chances reales de ser campeones, porque no las quieren. A ver, perdoname, yo digo lo que pienso, lo que siento y lo que quiero. ¿Y sentís realmente que Peñarol y Nacional pueden salir campeones? Si no cometen los errores que cometen muchas veces y... Eso ya es una opinión. Yo lo que digo que los jugadores se le fueron o no los contrataron porque pedían mucho o ¿por qué? Bueno, el hecho es que no están. Lo otro es que el fútbol local no te sirve para medir nada, porque acá se sobran ganan... No, pero no lo estoy haciendo... Pero es lo mismo. No, no. Entonces, ahora, con respecto a estos dos partidos, yo considero que por ahí ninguna de las dos victorias fueron realmente muy justas, ni de Fluminense, ni de Inter, o fueron muy ajustadas, podían haber sido otros resultados, pero creo que vinieron los brasileros y los manejaron los partidos. Manejaron los tiempos, tuvieron todo... Para mí el Inter no fue así. Yo el del Inter no lo había sido. Yo creo que sí, en el segundo tiempo mejor, en el primer tiempo. Yo creo que el Ligo. Bueno, y yo creo que ahora es más, la van a tener muchísimo más difícil allá porque cambia todo. Por eso te digo, por eso te digo, porque el merecer... Viste, en el fútbol generalmente no se merece. No, no, pero está claro. Sí, pero cuando analizamos no es lo mismo decir, vinieron y te bailaron a que vinieron. Pero Nacional jugó muy bien. Pero el partido que... Pero Guerrero no apareció en 92 minutos hasta que metió el gol. Pero así son los goleadores. Por algo, Guerrero. Por algo es el mejor 9 que juega en Sudamérica. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer, que vale para todo el mundo, es... ¿Nacional le podía haber ganado a Inter? Sí. ¿El otro día? Sí. O sea, ¿podía ir con grandes posibilidades de clasificar a Brasil? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, pero fue una casualidad. Lo que yo digo ahora, te digo más, que si bien va a ser muy difícil, a ambos equipos yo creo que le queda mejor el saco de visitante que el de local. Ah, sin duda. ¿Está? Sí, yo igual... Pero hay que salir a buscar ahora. A Wander lo saco, igual a Wander lo saco de este tema por lo que decía Wander. Comparar a Wander con Corinthians es como pedirle al tacón, donde jugó ella, que juegue mañana contra Barcelona, Real Madrid, no sé... ¿Cuáles son los...? En Barcelona sería imposible. Con Barcelona sería imposible. La verdad que sí. ¿Importan las integraciones de los equipos también cuando... ¿Vos qué crees? ¿Es lo mismo que uno pueda contratar lo que quiere a que otro que se le van los jugadores a la mitad? Y no, no es lo mismo, pero eso también va en la institución, en el poderío que tiene cada uno y es una realidad, que no es lo mismo unos equipos grandes a Wander y también lo debilita que le saquen jugadores, claramente. Que Nacional y Peñarol quizás lo podrían sustentar, porque se supone que están en los equipos más grandes, lo podrían sustentar y no tendría que ser tanta la diferencia entre un equipo titular y uno suplente, pero... ¿De lo que vos viste, le puede dar vuelta alguno esto? Yo vi, el de Nacional lo vi y coincido con que no fue un resultado justo, la verdad que no. A llorar el cuartito, pero está, pero fue así. Sí, sí, no fue justo, no, porque tampoco se puede hablar de... Seguro, no pasó nada extraño. Pero yo creo que Nacional tiene eso de que va de visitante y puede hacer daño. E Inter, un equipo muy superior a Fluminense, ¿no? Bueno, eso le da más valor a Nacional. Por donde se lo mire, y el mejor equipo de la primera fase de la Copa. Yo quiero decir algo... Pará, y casi le puede ganar Nacional. Jorge, por eso, sí, por eso le da mucho más valor a Nacional. Yo quiero decir algo, lo mismo que después vimos, y lo vamos a analizar acá, de los partidos de Peñaroli Nacional contra Progreso y Danubio, lo mismo es Peñaroli Nacional cuidando jugadores para la actividad internacional, o sea, con un montón de ausencias, marcaron una diferencia con Danubio y Progreso que tiene que ver con planteles más largos, planteles más grandes, un montón de historias que hacen que Peñaroli Nacional tengan unas ventajas tremendas. Se dan vuelta, tienen que jugar contra cuadros brasileños, esas ventajas están del lado brasileño. Y los brasileños se dan vuelta, clasifican de repente, si ganan una Libertadores a una final del mundo de clubes y no pasa la mitad de la cancha en la final del mundo. De hecho, River Argentino, que salió campeón de la Copa Libertadores, yo auguré que no iba a pasar la mitad de la cancha en la final, no pasó la semifinal, no llegó a la final. Entonces, ¿tiene que ver o no tiene que ver poder traer el jugador que quiera, tener un presupuesto 50 veces mayor, 30 veces mayor, 20 veces mayor? Por favor, si no en España, no ganarían los campeonatos Barcelona y Rolmerí. De vez en cuando Badajoz ganaría el campeonato. Y no le van a ganar. Eibar ganaría el campeonato. Y no le van a por qué, porque son boludos. Es diferente, Sergio. Porque ahí estás hablando de campeonatos de 40, 50 partidos que se da. Y acá qué? Acá gana Torque el campeonato. No, el intermedio, el intermedio, de hecho, el intermedio lo puede ganar un equipo menor, porque si la serie de Peñón Nacional... Porque es cortito, porque es chico, y la Libertadores es chico. Lo mismo es la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Pero no un campeonato. Y más cuando son partidos eliminatorios. Bueno, y otra cosa, cuando descalifican a Fluminense, puede estar número 16 en el campeonato brasileño. Lo descalificó Leo Sanguinetti. Recuerden que Atlético Paranaense eliminó a Peñarón el año pasado, estaba último en el campeonato brasileño y salió campeón de la Sudamericana. Esto es lo mismo que agarrar un equipo de la Liga Española o de la Liga Inglesa y compararlo, porque va a 15, con el mejor equipo de Albania. Es un partido. Con ese criterio, tampoco Nacional y Peñarón nunca hubieran podido salir campeón de América. No, 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 pero es diferente. Pero hubo, el mercado cambió de manera radical. En el 80 nosotros éramos los más pobres de todos. Sí, 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 pero pará, pero pará, pará, pará. El medio era diferente, el medio competitivo era diferente. El jugaba contra Wander, yo que se jugaba Francescoli, por ejemplo, Wander. Pero, a ver, vamos a la década del 80. Jorge te está diciendo en el 87, en el 82, Flamengo, con Sico, Nunes, todo lo que tenía, ¿cuánto valía el plantel de ellos y el plantel de Peñarón? Claro. Pará, ¿qué jugador de Peñarón del 82, con la vigencia que tenía en ese momento, jugaría hoy en Peñarón? Peñarón se armó para ganar a ese Libertadores. Peñarón se armó para ganar a ese Libertadores. Un jugador como el índole y el índole. Morena ya había vuelto de España. Sí, por un millón de dólares, vino como el ídolo. Para ese momento era como... Era como traer a Suárez y Cabani ahora. Si Peñarón ahora, si Nacional trae a Suárez, para no lastimar a nadie, o Peñarón trae a Cabani, ya que no jugó no sé nada. Digo, es lo mismo que hizo Peñarón con Morena. ¿Y cómo salió? Campeón del mundo. Si vos traes, dejáme a Nacional traer a Suárez. Dejáme a Nacional traer a Suárez, dale. Pero vos salís con un jugador, salís campeón. No con uno, era todo el plantel. Pero yo te hablé todo un plantel. ¿Querés que te hable de Hugo de León? No, no, no. Del Baco Stolazas, no seas malo. Dos, a ver. Pará un poquito. ¡Es Jorge Seré! ¡Hablar de todo! ¿Cuánto valía un plantel y otro? Jorge Seré. Jorge, no, porque no es la realidad lo que estás diciendo. Valía más. ¡Vergio! No, no, no. Yo no valía un magro. Pero además, después me da la palabra. Sí, después de... Pará, 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 pará. Pará, 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 porque veo que cada vez que va al plano a uno, a Fernando Eduardo, estás con el celular. ¿Qué estás haciendo con el celular? Pero, claro, porque te explico, de Suquino Motors, me están mandando, me están mandando acá los últimos modelos Fiat o Jeep o Hyundai y puedo, todo por WhatsApp. ¿Pero qué estás, por WhatsApp? Por WhatsApp. Mirá, y me están mandando. En este momento me dicen que puedo agendar un test drive ahí mismo. Además, me lo llevo con seguro el auto que compre de regalo, algo que solo te da un amigo. Me están mandando por WhatsApp. ¿Y qué esperás? ¿Qué quiere? ¿Para mandarme el número? ¿Le paso el número? Bueno, anote. Ahora se lo comparto porque tengo que ver cómo se... ¿Sabe compartir el número? Sé compartir, pero mientras se lo voy diciendo, pero también para los que no se están viendo, 099, agéndeselo a usted, 099-005-999, 099-005-999, ahora se lo mando. Y habla con Suquino, más que tu concesionario, tu amigo. Mándele un saludo grande al uno en todo esto, al que contribuye con la gran, pero gran fiesta que tenemos, Altano Suquino, que está del otro lado. Vamos arriba. Y quiere, lo invito. ¿Para qué le quiero preguntar a Yami? ¿Cómo sale este acting que hacemos? Está tremendo, la verdad. Está bueno, ¿eh? Grande, Yamila. Venga, venga, que hay que... Permiso, ¿qué dice la boca? Véndame usted. ¿Qué tenemos? No sé, me perdí. ¿Tenemos mensajes? Para los que trabajo todo el fin de semana. Ah, perdón, perdón. ¿Tenés de semana? Perdón. Yamila, vos sos de mirar novelas, telenovelas. No, series. Series. ¿Por qué? Porque es mujer, tiene que mirar telenovelas. No le pregunté si tiene... ¿Por qué no le preguntaste a Alve? ¿Le pregunté? ¿Por qué no le preguntaste a Alve? Yo le pregunté a Alve. Yo soy gran mirador de novelas. ¿Usted mira novelas? Sí, claro. Sí, sí. Me veo cuando llega usted de tarde, estoy mirando a Paramparca. Estamos mirando a Paramparca. Bueno. ¿Cómo siempre me confundo? Paramparca. Sin la deserfina. Bueno, muy bien. Un saludo a Antonio Escuro. También a Chucky. Sí, sí. Se jubiló, se jubiló. Se jubiló, ¿sabe? ¿Se jubiló en serio el fotógrafo? Sí, se jubiló. Bueno. ¿Mantiene el mismo dato, Eduardo? Le mandamos un abrazo. Fue al BPS después que Sergio le decía sin tomar el nombre fue a jubilarse. El fotógrafo. No, pero es un amigo. Pero perdón, perdón, perdón. ¿Tiene una novela, una telenovela o no? Por supuesto, pero... ¿La armó con respecto a...? Y al partido que tenía la fecha. Danubio venía de parar con Nacional, pero esta era más complicada porque tuvo que armar un equipo prácticamente de emergencia con muchas bajas, muchos lesionados. Y bueno, tuvo que ir al campeón del siglo a enfrentar a Peñarol. Peñarol jugó mejor, tuvo más oportunidades. Iba por mantener la distancia con sus seguidores, entre ellos Nacional. Hizo mejor las cosas en su casa. Y en definitiva, esto fue lo que sucedió. Gano Peñarol. Es una presentación de Zucchino Motors. Tu taller amigo. Ahora también en WhatsApp. ¿No querías sopa? Dos platos. Danubio venía de padecer a Nacional y ahora, con un equipo casi de emergencia, tocaba Peñarol. Peñarol que buscaba seguir en lo más alto del intermedio, pero además de la tabla anual. Para esto, Memo López sabía qué partido planteaba. Creo que se intentó en todos momentos de atacar por donde creíamos que podíamos hacer la diferencia. Creo que eso se hizo. Y vaya si se hizo. Amanecer del encuentro, el Lórez con la primera. Un tal Cristóforo volvía a robarse los primeros planos. Lórez, perseverante, pero la liga también estaba del lado de Cristo. A ver, Gastón, no tampoco. Y Brian del Cap, desequilibrante. A nada del primero, pero el partido seguía cero a cero. Acá no es sopa, pero es palo. No querías uno, toma dos. Mala salida del arquero y otra vez Peñarol coqueteando con la apertura. ¿Y de Danubio qué? Apenas la pelota quieta como argumento ofensivo. Chacón y cerca. Montes y Dawson para la foto. Además, segunda amonestación en la visita. Pero para ningún jugador. Marcelo se fue de boca y Leodán se lo hizo pagar. El segundo tiempo pintaba bien. Claro, para el local. 12 minutos y tras un pase notable de Canovio, pero Acevedo volvió al gol. Siempre para un delantero el gol es importante. Y bueno, acá no importa quién lo haga, sino solo quedaron en Peñarol. Y bueno, me tocó a mí, le tocó a Tito, así que estamos todos muy contentos. Y le tocó a Tito nomás. La ley del ex o como quieran llamarle. Formiliano vestido de nueve y con flor de cabezazo le bajaba prácticamente la cortina al partido. Mientras tanto, Peñarol seguía con el pie en el acelerador. Y Lores, no llores, Lores. Segunda pelota en el palo para un gol que no se le daría. A todo esto, con lo que tenía a mano, Danubio hizo muy poco. Quizá a destacar... Las ganas de no entregarse hasta el final y bueno, con poco fútbol, pero bueno, con mucho amor propio. Final del encuentro. Locura en el campeón del siglo. El líder volvió a sumar de a tres y ahora va por una misión mucho, pero mucho más difícil. Fluminense el martes en el Maracaná. Muy bien, y ya mismo nos vamos a meter en tema. Pero antes te digo algo. Atento, Fernando Alves. ¿Tu auto está para cambiar la batería? Si está para cambiar la batería, apurate. Porque Ultra Wash te la regala. Recibís un pack muy completo de productos de limpieza ultra concentrados y de regalo. La nueva batería Herbo para autos y camionetas. Tremenda potencia y un año de garantía. Y esta semana recibís dos regalos. La batería para tu auto o camioneta y un extintor reglamentario para todo tipo de fuegos. Y esta semana, entonces, dos regalos, batería y extintor. Ultra Wash, bienvenido a casa. Bien, Eduardo Rivas. Empiezo con usted. No, me permite decir algo del libertador que le pedí hoy. Lo que quiera, perdóneme. No, digo eso. No quería meter. Porque a ver, yo sé que hablamos mucho del tema económico que es fundamental. No, pero no es como de fútbol. No es como de fútbol. Es fundamental. Es muy importante. Es muy importante, probablemente. Yo creo que, a ver, las dos últimas conquistas de la Libertadores, de Peñarol primero en el 87, de Nacional en el 88, quizás no estuvieron tenidas por la lógica. Ninguno de los dos equipos arrancó como para ser campeón. Seguro. Después se fue dando y aparecieron con el título, pero fueron, no sé si es casualidad, fueron los últimos. En el 82 Peñarol se armó más allá de las dificultades como para pegar la Copa. Ustedes se acuerdan, vos jugaste, Fernando. Peñarol armó una serie de amistosos internacionales contra los brasileños porque sabía que la serie le tocaban a los brasileños. Jugó con Corinthians, jugó con Bajo de la Gama, jugó con Palmeira, jugó con el Inter. Se preparó. En el 80... Al principio de ese año habíamos hecho una gira que le ganamos a Boca en Argentina, Mar del Plata, le ganamos a Olimpia, en Asunción, al Inter, al Inter en Brasil y en el 80 Nacional, si bien también era inesperado, pero tenía una base de jugadores que habían ganado. Yo hablo... Yo hablo que a veces... Yo creo que los presupuestos ya en esa época... Eran diferentes. Los de los equipos eran diferentes. Lo que quiero decir es que en los campeonatos más cortos y cuando se elimina rápidamente, se puede dar... Crecen las chances. Crecen muchísimo las chances. Obviamente. A la larga perdé seguro. A la larga perdé seguro. No, no, está. Pero digo, se armaron como para otra cosa. Está claro, pero igual las chances, si tuviésemos que comparar y el presupuesto era 1 en Uruguay, capaz que los rivales eran 5, 6 o hasta 10. Claro. Hoy es 1 contra 100. En aquel momento tenía... Los tipos se dieron cuenta, los europeos se dieron cuenta. Ya no especulan más. Ya ahora no les ganamos ni a nivel de selecciones. Ya nos han arrasado. Ni juegan contra nosotros. Metieron el bar, metieron todo. Juegan campeonatos entre ellos. Ahora Uruguay tiene 5 fechas FIFA. Va a jugar con Costa Rica, con Estados Unidos, con Perú y de vuelta y con Hungría. ¿Qué tiene que ver eso con la Libertadores? Tiene mucho que ver con todo. ¿Con la Libertadores? El fútbol europeo. No, te estoy hablando de que los grandes te hacen eso. Sí, fíjate que ya hay una cosa. Europa ya no te lleva. Fíjate los torneos de que ganó con Peñaroli y ganó todos los años. Pero pará, pará, pará. Ganábamos a alguien también. Claro. Sí, no, no. Pero hay otra cosa. En la época de ustedes jugaba 2 por país. Ahora juegan 2, 3 de Uruguay y de los países chicos y de los otros juegan 7, 8. Pero decime, ¿a qué equipo uruguayo invitan a jugar una Carranza, una Teresa Herrera, una Gamper? No, pero aparte es injusto porque si vos... Yo te voy a explicar algo. En los Juegos Olímpicos, para darte un ejemplo, participan en la maratón 3 por país. Uruguay fue con 3, todos los países van con 3. Entonces de repente te sale, vos podés tener un puesto y decís, me ha salido 38 el mejor uruguayo. Si vos dejaras que de Kenia o de Etiopía vengan 3.000, ¿sabés cómo sale el uruguayo? 6.500. ¿Entendés? Porque hay 3.000 queñatas, 3.000 etíopes que están por arriba de esos uruguayos y de cualquier sudamericano. Entonces lo que voy es, si a vos te dejan ir con 8 cuadros argentinos, 8 cuadros brasileños, llega un momento que ya no se aguanta más. Le pasó Peña en el 2011, iba tirando nenes para afuera y se me aparecía otro. Terminó jugando una final contra Neymar. Y te voy a decir algo, Neymar todavía era chico, era joven, pero terminó jugando contra Neymar. Venancio Ramos y Rubén Paz, que fueron compañeros tuyos en el sudamericano juvenil del año 77, ¿no? Y Rubén 79. Y 79. En el 82, Rubén Paz lo vendieron como figura. En enero. Venancio Ramos todavía estaba en Peñarol. Hoy en día, ¿qué campeón? Yair vino como parte de Pago. Seguro, Yair que era jugador de selección brasileña. Yo pregunto, ¿qué jugador hoy, campeón de América, sub-20, de Uruguay, del fútbol uruguayo de 2015, 4 años después? Yo te voy a decir una cosa, yo te escucho a vos hablar y me marco una incoherencia. Porque vos generás que con la selección uruguaya, si salgamos como salgamos, siempre que vamos a un mundial, tenemos chance de ser campeón. Claro, porque no hay que pagarle para que venga. Y con los equipos uruguayos parece que fuera imposible. Porque hay que pagar para que venga. Y yo creo, yo creo, que ni es tan fácil ser campeón del mundo con la selección, tu problema es lo que vos creés. Ni es tan difícil. Es tu problema, yo lo que te quiero decir es que Uruguay está quinto en el ranking FIFA y en clubes no puede estar quinto. No, no puede estar quinto. Entonces, ¿qué cambió? Uruguay es el actor campeón panamericano. ¿Por qué es campeón panamericano? ¿Por qué hasta hace dos minutos era campeón sub-20? ¿Por qué es el que tiene que irse Copa América? Porque en selecciones tienen que venir. Porque Ayamila es uruguaya y tiene que venir a la selección femenina. El fútbol no es 2 más 2, Sergio. No puede negarse. El tema es si la llaman. No puede negarse. Con ese criterio, porque todos tienen un poco de razón. Con ese criterio tendríamos que ser campeones de América. Porque si estamos quintos en el ranking FIFA. Estamos por el campo. Pero Brasil está segundo. Brasil está segundo y se quedó con la Copa. Tenemos los dos mejores zagueros del mundo que juegan juntos. ¿Y qué tiene que ver? Los dos mejores puntas del mundo. ¿Y la peleaste o la peleaste? ¿Y no la peleaste la Copa? Saliste quinto. No, pero ¿no la peleaste la Copa? Pero lo que... ¿Cuántos partidos perdiste? ¿Cuántos partidos perdiste? No importa. No perdiste ninguno. Te sacó el VAR, querido. Te sacó el VAR, decilo. Saliste quinto. Decilo. Te sacó el VAR, parecés Nacho Alonso. Te sacó el VAR, parecés Marcelo de León. Te sacó el VAR. Te sacó la imagen que yo... Yo quiero acá la imagen. Acá. Quiero que me manden la imagen del VAR. No sacó el VAR. Indicto lo que... Estaban pos de conseguirla, dijo Nacho Alonso. Sí, la va a conseguirla. La tiene que armar de vuelta, que se va a la cabana. ¿Dónde te vas a meter, cuando llegue esa imagen? Acá esto queda demostrado que no es dos más dos. Que con el mejor proceso, con los mejores jugadores... Yo no dije que ganás todo. Claro. Yo lo que digo es que no vas a... No, son dos cosas diferentes. Una cosa es que no ganes todo porque nadie gana todo. Porque Argentina con Messi. Eso también es verdad. Argentina con Messi. No gana nada y vos querés que nosotros ganemos todo. Lo que sí te digo es que... Otro hecho más, a favor. Sin dinero, sin dinero... Los campeonatos cortos se pueden ganar. Argentina pelea, va a todas las finales. Sin dinero los clubes... Pero pasa en el mundo. ¿Vos oíste hablar de Benfica? ¿Oíste hablar de Ajax y Feyenoord? Yo estoy hablando de los campeonatos cortos. Y bueno, ¿qué les pasa? Ahí no tienen plata para tener... A ver, pero la pregunta mía... Dejame hacer una pregunta. Vos estás justificando... No, no, pero pará. Vos estás justificando el por qué Uruguay no llega y es muy válido. Los cuadros uruguayos clubes. Los clubes. Yo digo desde mi humilde lugar que para mí, a pesar de todo eso, si no se cometen los errores groseros que muchas veces no dejan de ir. Los peores cometen más errores que los peores. Los peores cometen más errores. Si Sereno jugaba, el suplente era igual. Si vos te ibas, el día de la final del mundo que atajaste cuatro penales en la final del mundo. Gustavo Fernández Arquero. Bueno, eso es lo que necesitas. Llegar dos veces a hacer un gol. ¿Quién era el suplente de Gustavo Fernández? En ese año... Arias o Carlos Mera. Está bien, está bien. Pero a vos te apareces que no hubiesen podido hacer el mismo partido que Gustavo Fernández. Y bueno, necesitas un arquero que te ataje ocho o nueve puntos y de las dos o tres chances que tengas a ese nivel, mandarlas a guardar. El otro día, Paolo Guerrero no la tocó en todo el partido. Tuvo una, la mandó para adentro. Yamila. Está asustada, Yamila, me parece. No, en España... También con lo que gritas, ¿no? Pará, pará. ¿Quiénes son las potencias de fútbol femenino en España? Atleti y Barça. Atlético Madrid y Barcelona. No importa si tienen plata o no tienen plata, ¿se les puede ganar igual? No, no varían en Copa. O sea, es igual. Juegan casi siempre las mismas jugadoras en Copa y en Campeonato Local. Claro, eso está correcto, pero me refiero, vos que jugás en un cuadro más pequeño, la mirás a ella y decís, ¿es fácil? No, ¿qué va a ser fácil? Pará, ganan todos los partidos. ¿Ganan todos los partidos Barça y Atleti allá? El Atleti, sí, la mayoría. Casi todos. Por supuesto. O sea, cuando juega contra el Barça y es cuando se define... Se apaleja. Y cuando sale a competir en el nivel internacional, ¿gana todos? Llegó a la... No, el Atleti no. A nivel local, sí. A nivel local ganó el Atleti. Y el Barça. A nivel local ganó el Atleti. Y el Barça no llegó a nada. O sea, no llegó a nada, quedó unos puntos abajo. Jugaron la Champions, Atleti quedó por el camino y el Barça fue que jugó la final contra el equipo... No, que lo que yo te digo, que a nivel local, en un campeonato de 40 partidos, lo lógico... Yo lo que te estoy mostrando, ¿dónde juegan las jugadoras de la selección de España? La mayoría son de Barcelona y Atleti. Y Barça, sí. Son las de la selección. O sea, que los cuadros que no tienen jugadoras de selección de España y juegan otras españolas que son suplentes de la suplente de la suplente, deben tener un poco menos que las demás. Tienen. Me imagino que es así, ¿no? Sí, 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 tienen. Pero alguna vez... Es ese... Sergio. Yamila lo entendió. Superman no. Yamila lo entendió. Sí, hay una cosa antes de que sigas vendiendo la fiesta. Para Seré, primero. Como dijo... Él siempre aduce que hay un motivo. Claro que hay un motivo. Y uno fue el árbitro, otro fue el bar y otro porque, obviamente... ¿Sabés lo que pasa? Porque hubo errores. Déjame terminar. Hablás ahí yo una cosita nomás. Por favor, sí. Como dijo un filósofo contemporáneo, recién lo dije, si mi abuela tuviera ruedas era un carrito. Siempre hay un porqué. Siempre hay un porqué. Pero desde 2011 lo hace Peñarol, a Nacional un poquito menos peor, valga el neologismo, pero le ha ido así. Es muy difícil por todos esos que ponían... Y después hay una cosa que en la vorágine te iba a preguntar. ¿Vos dijiste...? No. ¿Vos dijiste que porque Brasil pone ocho equipos, tienen más chances? Y yo pienso que sí. Está bien, pero la sudamericana, mirá que hace dos selecciones que estamos metiendo seis y no define ninguno. Y no define ninguno. No, pero no metimos seis por mérito deportivo. Esa es la diferencia. Pero no llegamos. No define. No entendiste. No importa. La Libertadores, te meten a los ocho mejores jugadores de Brasil. La sudamericana, no me la compare, que el 90% de los cuadros no sabemos ni dónde son. Pero no es un tema de... Es decir, yo te digo, te tiro dos, tres cuadras y no me sabes decir de qué país. No es un tema de calidad de equipo, sino de calidad de jugadores y de dinero. Pero Uruguay no tiene más de dos equipos. Por eso, Uruguay. Pero no tenía... Mirá que cuando Peñarol le ganaba la final de Mundo a Real Madrid, tenía dos cuadros nomás. O vos te pensás que en aquella época podía ir Rample y Cerro a jugar una Copa Intercontinental. Pero vos, si vos tenés que agarrar una Copa Libertadora, ¿qué vas a hacer? Con dos equipos de la Ciudad de Uruguay, metes a ocho. Acabamos de decir que Fluminense está 17 y Atlético Paralense. Y va a definir la sudamericana. Y eso te demuestra que son mejores. No, te demuestra que si jugaron... No, que es lo que te dije de los queñatas. Tienen que ser dos y dos y dos para poder pelear. ¿En qué lugar clasificó Fluminense la sudamericana? ¿En qué lugar de Brasil? Déjalo hacer una pregunta. Le quiero hacer una pregunta para nosotros. Vos, menos atractivo. Si juegan dos de Brasil y dos de Uruguay, es mucho menos atractivo. Vende la fiesta. Así fue toda la vida y te deberías seguir siendo. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué yo tengo tanta confianza en que se puede? ¿Por qué? Porque cuando a mí me tocó la suerte de ser campeón de América y del mundo, no se podía. Éramos los peores de todos. Y sin embargo, lo logramos. Fernando, ¿alguna vez ganaste algún partido que era imposible? Sí, claro. Está, ¿alguna vez ganaste algún campeonato que era muy difícil? No, no, no. No le voy a... No, no. Con respeto a la generación de ustedes, no les voy a contestar porque yo también sé las que perdieron. Yo lo que quiero decir. Pero perdí mucho más de las que gané. Pero no me compares el mundo de la década del 80. Pero hay que ser hijo de su madre para compararme en la década del 80 con el año 2019. Bueno, pero si no haces eso tampoco podés comparar. Entonces, a la hora de comparar las 15 copas o las 12, tampoco las compares. ¿Cómo que no? Es decir que en la época moderna tenemos una o dos. Pero estoy hablando de clubes, no de selecciones, papá. Estamos hablando de todo. No, señor. Y de clubes cero. Estoy hablando de clubes. De clubes cero. Estoy hablando de clubes, no de selecciones. De selecciones ganamos 15 debajo de toda la vida. Pasa el chivo. Justamente, de selecciones seguimos ganando como toda la vida y de clubes no. ¿Por qué será que justo se terminó la guita? Una en 23 años. Se terminó la guita. ¿En lo que hubo la 23? En 24 años una. ¿Copa América? Sí. ¿Ganamos la 95? ¿Cómo hizo una en 24? Y sí, un poquito más que Argentina que tiene algo. Bueno, no importa. Ya que Argentina tiene a Messi y no gana ni nada. No es un problema de plata. No, justamente la selección no. Es lo que te digo, pero es la selección no. pero me estás enloqueciendo. Estoy hablando de los clubes de la selección. Estamos hablando del fútbol. No, un ACHI no fest. Vamos. Me aguanto más. ¿Me quedo acá? Sí. Pará. ¿Tenés un aparato de presión? ¿Tenés una pastilla? ¿Tenés una pastilla? ¿Tenés una pastilla? Vamos a brindar, vamos a brindar. Hoy en el diario del lunes brindamos por ustedes, por este éxito, por la alegría que nos brindan en cada programa, por todos los equipos y por todo el fútbol uruguayo que nos mantiene latiendo el corazón, pero por sobre todo, brindamos por la vida y por estar juntos. Brindemos y brindamos con Vino Faisán, la marca uruguaya que está presente en los buenos momentos, con responsabilidad a la hora de tomar. Siempre vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. En el año 88 el señor Romario y Coeman ganaban más ellos dos que todo el plantel de nacional. ¿Le ganamos? Pero sabés... En América de Cali, América de Cali tenía 20 veces más plata que nosotros. Jorge, no te voy a convencer de que hoy, en la época de que Romario... Yo te doy hechos, no me tenés que convencer. Yo también te doy hechos. Cuando Romario jugaba en PSV Innover y el Patito Aguilera jugaba en Italia, había tres extranjeros por equipo, querido. ¡Tres! No, 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 había alguno más. No, no, no. Eran tres por equipo. ¿Sabés cuántos uruguayos había en la liga italiana? Siete. Y era el país que tenía más. Uruguay tenía siete, Argentina tenía seis y Brasil tenía cinco. Y nosotros no teníamos ninguno. ¿Sabés cuántos extranjeros jugaron a final dos ingleses? Cuatro cuadros ingleses jugaron. El cambio es radical. ¿Cuántos jugadores ingleses hubo en las dos finales? No había ingleses. Había que hablar en japonés porque no había un inglés. Había hasta nigeriano. No se amaron. Y eso que son buenos los ingleses. Con ese criterio no nos presentemos más. Y si no, no, no. Se presenta igual. No, no. ¿Qué tiene que ver? Pero ahí hay un cambio muy importante. Yo lo que estoy... Claro. Ni siquiera están los torneos de verano. Ya se murieron todos los torneos de verano en España. El Barcelona, el Real Madrid, se van a jugar a China, París en Germán, a Estados Unidos y les pagan por todos lados. Cambió el mundo. Cambió. Y nosotros quedamos a la cola. Y Alves y Cérez creen que no, hay que salir a ganar y con eso alcanza. No, no, nadie dijo eso. Hay que rendir. Estamos alineados. Hay que rendir. ¿Qué tiene? Vamos a escuchar. Tenés que empezar que a mí hay un tema que me preocupa y que no lo he visto en muchos partidos y todo. El rendimiento de los arqueros no me está gustando. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Lo viste el Partido Nacional? Lo vi, sí. ¿Qué te pareció el triunfo de Nacional 4 a 2 con Progreso? La verdad que tenemos... Bueno, un gol ya... Lo tengo que decir, no tengo esto de ser parcial, pero... La gente sabe que sos de Nacional 4. Pero la verdad que con Bergesio le salvo a las papas a Nacional, es así. No hay historia. O sea, entra él y cambia el mundo. ¿Lo viste complicado en algún momento de partida? Al principio me asusté cuando cayó el primer gol y dije, bueno, ¿qué está pasando? Bergesio marca la diferencia. Para mí que sí. Que estaba en el banco, ¿no, Bergesio? Estaba en el banco. Estaba reservado. Hoy me pasó algo rarísimo. Tengo que presentar una nota. Un oyente en el programa de la radio dice, no, porque al final Bergesio está todo a nivel local, a nivel internacional, nada. Y Nacional está ¿dónde está? Ganando 3 partidos en la primera fase, 1 a 0, los 3 partidos con un gol de Bergesio. Claro. O sea, que vos me digas que Bergesio no hace 20 gols por partido trasero. Yo te voy a decir lo que tal vez quiso decir, no lo escuché ese oyente. En esa época que vos hablás y sobre todo anterior a ustedes, Nacional del 71, el 9 de Nacional era Luis Artime que era el 9 de la selección argentina que era el máximo goleador de la historia de Argentina. Sí. Hoy, el 9 es Bergesio que es un fenómeno pero nunca, pero no juega en la selección argentina, no jugaría, no sería citado. De acuerdo. ¿Me entendés que cambió eso? Vamos a escuchar Álvaro Gutiérrez. Es una presentación de Vinos Faisán elaborado con las mejores cepas uruguayas. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Va a ser un partido muy duro, el Inter es un rival muy difícil, acá creo que jugamos un gran partido y lamentablemente así todos no pudimos ganarlo, sabiendo que ahora ni siquiera vamos con la tranquilidad de haber hecho, de haber sacado un empate acá, sino que tenemos la necesidad de meter un gol. Eso después, bueno, que hagan nuestra balanza que vamos a proponer porque también es cierto que si vos salís como loco a tratar de meter un gol y quedás regalado atrás, capaz que dilapidas la chance en los primeros minutos. Entonces, bueno, hay que ver y después en estos días de optar por una estrategia, tratar de cumplirla, pero sí, sabiendo que cuál sea la estrategia, vamos a tener que estar muy atentos, con mucha convicción y entregar el 100%. Ya vamos a hablar de esto que hablaba Álvaro Gutiérrez, granja, avícola, el pollo, te cuida cada eslabón de la cadena de sus productos, los pollos de pollo, te son alimentados con los mejores granos, por eso podemos decir con orgullo que en su mesa usted tiene el mejor pollo del país, el pollote, avícola, el pollote.com, ventas al por mayor al 43132092, 43132092 o 095467413, 095467413 y aprovechamos para mandarle un beso a qué? A la emperadora de la fiesta, por favor, a Nachi, me dice, me escribe por internet, me dice, ni me registra Gorsi con el Nachi, Nachi, Nazarena, Nazarena, no le diga Naza, no le diga Nazarena, Nachi, Nachi, beso que está del otro lado, siempre armando la fiesta. Está bien, está bien, ¿qué me están diciendo? Presentación de lo que viene ahora, dale. Es una presentación de Cortiluz, visite nuestro showroom o llámenos al 2401-4188, Cortiluz, protege su inversión. Está la tapa, estamos armando la tapa, mirá, a ver, llamé la Badel, soy nueva jugadora de Racing de Santander, lo dijiste, te perdonaron la vida. Vino hoy, ¿no? Te perdonaron la vida. Esta foto de cuando es, ¿esta foto de cuándo es? Del ascenso. Bueno, mirá, mirá el medio, mirá, la foto principal es de ahora. Ah, mirá, pará, 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 que no llegue, pará. Fernando Alves, los grandes la van a tener más difícil en Brasil. Está bien. Yamil acá, si me llaman, vuelvo a jugar por la selección uruguaya. Es así. Y abajo, Leo Sanguinetti, desde el año 2011 que Peñarol no pasa la primera fase de la Libertadores. Este no es Sanguinetti, este digo Aguirre. Pero es de aquel entonces. Digo por la dos. Bueno, muy bien. Después vamos a ver, vamos a ver si lo seguimos. Por otra frase. Lo que decía Fernando de los Arqueros que es un tema para tocar. Pero déjame empezar con él, porque él lo planteó. No, no, este, no, no, que en los partidos estos de Copa generalmente tenés que tener grandes rendimientos de los Arqueros y hace un tiempo que en determinados momentos los Arqueros como que vienen fallando. No, estoy tratando de hacer una crítica constructiva porque yo para mí pasa por un tema, por un tema técnico en determinadas situaciones de juego y no hablo así de grandes malos rendimientos, de que se le escapen unas pelotas o que estén con dudas. Simplemente que hay determinadas jugadas que los, lo vamos a decir, la defensa que tienen están, están, las están aplicando mal técnicamente. Entonces de ahí se provocan la mayoría de los goles que se están provocando e incluso a veces algunos a la hora de achicar están achicando mal, se están tirando mal o no achicando en determinados momentos. Hay un montón de cosas. A ver, comparte, yo comparto que lo digo siempre. A este nivel vos necesitás un arquero que ataje 8 o 9 puntos. Vamos a poner el arquero. Estamos hablando del nivel de Copa Libertadores. Entonces yo te hago otra pregunta. Si vos analizás al arquero nacional Rochette contra Inter, ¿qué puntaje le podría dar en el diario? Ahora no está a piñón, ¿no? Pero 6 puntos. O sea, correcto. Normal. Sí. Bien. Si ataja... Te puedo decir lo que yo pienso de repente porque yo lo miro como de otra manera. No, no, no. Yo no anduvo mal, pero yo, por ejemplo, para mí en el gol podía haber achicado... No, no, pero pará. No sé, me parece. 6 puntos. Si saca la pelota de gol, le das 8 o 9. Ah, claro. Ahora, ¿cómo hacía él para sacar la pelota? Lo que acaba de decir Fernando. Para mí, él se quedó quieto, capaz que si la pelota va y la ataja. Cubriendo el primer paro. Si la chica un metro, dos metros más, por ahí la pelota la saca. En la hora, está rey atajada. No tiene ángulo. El del diario le pone 9 puntos. Ahora fue una pelota... A no ser que se tire con los dos piecitos así le pasa entre las piezas. Hasta Guerrero se sorprendió, ¿no? Que es otro... Hasta Guerrero se sorprendió que le llegó la pelota, ¿no? ¿No hubo como una sensación de que iba a volver y de golpe le llega? Sí, digo, porque además pasa, creo que toca en la suela de Viña, por ejemplo, y le llega. Parecía que le sacaba y le llegó. O sea, el arquero también puede haberse visto... De Arroa Barrena, que para mí es el mejor arquero que hay joven en este momento en el país, el segundo gol le patean de afuera del área una pelota difícil y contra el palo izquierdo se tiene y no llega. Tres minutos antes o cinco minutos antes Casio, en el mismo lugar, Casio, el arquero de Corintia, la saca, era el uno a uno. Un tiro de Bravo. ¿Entendés? O sea, no es que estuvo mal de Arroa Barrena, pero Casio hizo la atajada que tenía que hacer. Si no, Wander venía perdiendo uno a cero de repente. ¿Me explico? A eso voy. Ese tipo de partido, Rochette o Mejía, quien juegue en Inter, tiene que ser 8 o 9 puntos. Si no, no clasifica a Nacional. Brevemente, ¿Nacional le ganó bien a Progreso? Sí, 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 un primer tiempo medio complicado de Nacional, muy claro, y después en el segundo tiempo a mí me encantó el trabajo de Viña por la tele izquierda, creo que se complementó bien con Castro, y ahí lo empezó a derrumbar a Progreso, que peleó mucho, pero obviamente superior a Nacional le ganó bien, le ganó bien. ¿Vos viste el clásico femenino? Lo vi. ¿Qué te pareció? Fui, y la verdad que estuvo muy bueno, de las dos partes, se jugó un lindo fútbol, pero... ¿Las conoces a todas? A todas, a todas. No hay ninguna nueva ahí que... No, no, las conozco a todas, sí. Sí, estuvo bueno, la verdad que fue una iniciativa muy linda por parte de la institución de Nacional, y nada, el fútbol, el fútbol de acá, o sea, no hubo un fútbol distinto, no es el fútbol que vemos todos los fines, bueno, el fin de semana. Si vos agarrás al equipo donde jugás vos, no Racing ahora que vas ahí, y decís, bueno, vamos con un amistoso con Nacional o con Peñarol, que son más o menos dentro de todos los dos mejores de acá en este momento y parejos, ¿cómo terminaría? Si hay lógica. Y no, yo creo que con bastante goles... Con bastante goles de diferencia por goleada. Las diferencias son muy grandes en el nivel competitivo de España. Pero mismo nos pasa a nosotros, eso nos pasa a nosotros en comparación con el femenino, nos pasa a nosotros en Copa Libertadores, o sea, lo que están hablando ustedes pasa también a nivel internacional con los equipos en las copas, nosotros vamos a jugar afuera y encontramos contra equipos de Colombia, de Brasil, de, no sé, que tienen, a ver, en el sentido de que tienen también jugadoras que las traen de otros lados, que es, a ver, estamos hablando de otra plata, de otros jugadores, de otros niños, pero en comparación está diciendo de que el fútbol, yo creo que es global lo del fútbol uruguayo que está, como decía, en la cola, o sea, está atrasando. ¿Hay jugadoras de Estados Unidos jugando en España? ¿En Barcelona o en el Atlético? ¿No? No, ¿de Estados Unidos? No, porque las de Estados Unidos juegan en Estados Unidos. No se van de ahí, está loco, es la liga mejor paga. Uno dice, de repente, Barcelona. Está bien la pregunta de Fernando, pero ahora pensando, el tema que tiene Estados Unidos, tanto en mujeres como en hombres, aunque en mujeres ahora es campeón del mundo, es que el Yankee, o la Yankee, lleva varias del mundo. Sí, pero su sueño no es ser futbolista profesional, ellos, a la larga, el sueño, te estoy hablando, ellos, la posibilidad económica del fútbol no es tan importante. Las mujeres del fútbol americano ganan más que cualquier jugador de equipo grande. Sí, pero, bueno. No, el sueño de cualquier mujer que empieza a jugar a la pelota en Estados Unidos, es como el del niño que juega bifútbol acá. Bueno, yo creo que Estados Unidos te abre otras posibilidades, por ejemplo, en el fútbol de hombres ni qué hablar, juegan al fútbol, está bárbaro, pero la diferencia económica no se hace con el fútbol, no es el deporte mejor pago. No. Lo que quieran hacer con el deporte... El femenino sí, el femenino es la mejor liga, o sea, la liga mejor pago. Es la mejor liga del mundo. Sí, del mundo, pero no es... Acaba de vender, batieron el récord de venta de camisetas de la selección de cualquier deporte con el mundial femenino. Sí. El fútbol femenino de Estados Unidos, llamarle que comparan o con Barcelona, no se va de ninguna a Estados Unidos. Por eso, no se va de ninguna. Es como jugar en la Premier League. Claro, a ver, se va alguien de la NBA de los buenos a jugar a otro lado. No, todo el mundo quiere llegar a la NBA. Por eso. Está bien, está bien. En hombres creo que todavía no está el gran sueldo a su vida. hay otros deportes que te matan, el béisbol, el fútbol americano, el básquetbol. No, no hablo de la diferencia con nosotros. Habló en general con su vida dentro del país. Entre el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, el hockey, todo eso, te pasan por arriba. Exactamente. Les voy a decir cuál fue el mejor equipo en la fecha. Claro, el mejor equipo es el de los alimentos cosecha dorada. Un equipo que resuelve soluciones rápidas, naturales y deliciosas para cada comida. Cosecha dorada, la mejor cosecha en su mesa. Importa, distribuye Regional Sur. Y también te voy a decir que Radisson Montevideo te espera con una promo familiar increíble. Dos adultos más dos menores en una habitación por 139 dólares la noche. Sí, señor, escuchaste bien. Habitaciones maravillosas, desayuno, bufete en el restaurante Arcadia con la mejor vista de Montevideo. Un servicio de spa increíble, piscina semiolímpica climatizada, dos entradas para el cine y Kid Club para los más pequeños con juegos, disfraces, música y personal a cargo. Radisson Montevideo, piensa en vos. La promoción es válida hasta la semana que viene, hasta el 4 de agosto, así que apúrate. mundomadisson arroba radisson.com. Uy, es el correo electrónico que tenés ahí, o 2902-0062, 2902-0062 el teléfono. ¿Qué tenemos? Tenemos una presentación y voy con los regalos. Es una presentación de Granja Avícola al Poyote. Pida en su comercio preferido el mejor pollo del país. Claro que alcanza, es un Poyote. Y estamos llegando ya casi al final. Igual la vamos a invitar a que se quede con nosotros para después de la pausa. Muy bien. No la vamos a liberar. Pero te vamos, mirá, la gente de Brumel, ¿podés mostrar? ¿podés mostrar? Ahí el regalo, es un regalo de hombre, es para tu papá. Bueno, se lo doy a papá entonces. Exactamente, porque Brumel es moda masculina y acá estamos muy acostumbrados a que nos regalamos entre nosotros. Pero mirá, esta camisa es para papá, mirá. la nena le va a llevar, ¿está? El regalo, papá. Para el cumpleaños que cumple el primero. Ya está. Ya tenemos el regalo. Pará, que no salga de todo, papá. esta parte que no salga. Y para el cumpleaños, mirá. La chica va a hacer plata. Va a hacer plata. Mirá cuántos regalos más, mirá la pantalla. Hija de tigre. Tenemos todo, tenemos los vinos, tenemos el mate, tenemos toda la yerba, yerba libre, tenemos, mirá, tenemos de todo, mirá, todo ese pack de cosecha dorada, te dejamos esto acá abajo para que lo puedas guardar. Así que todo eso te lo vas a llevar, te vas a ir cargadita. ¿Qué vas a ir leo? El vecino lo puede cambiar, ¿eh? ¿Cómo? El regalo de Brumel lo puede cambiar. ¿Lo puede cambiar? Ah, pensé que era solo. Ah, entonces... Guido, Víctor, sin problema. Hay de damas, hay de damas. No hay ningún tipo de problema. Entonces está. Está perfecto, entonces la pensamos la real. La pensamos, la pensamos. ¿Puedo dar mi opinión de la encuesta? Sí, no sé si después de la pausa vamos a revisarlo ahora. Tenemos mensajes de Twitter, ¿revisan? No tenemos mensajes ahora, bueno. Y después de la pausa tenemos el alargue. ¿Sabés lo que? El alargue acá es cuando está terminando el programa, nosotros hacemos cuenta que cortamos, pero no cortamos nada y más distendidos nos quedamos charlando, pero nos están filmando. Ahí contás anécdotas. Así que hay que tener cuidado con lo que uno dice. Por las dudas. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa y luego revisamos un poco cómo estamos con los mensajes, con la encuesta y con todo lo que estamos viviendo en esta noche aquí. Vivo para vos en Canal 4, el diario del lunes en vivo, cero horas, siete minutos. Ya volvemos. Ultrawash Mayorista con todo aprecio. Ya estamos en el final, por favor, Leo Sanguinetti. El cargo de subgerente está ahí. Son dos, tres pasos. Ahí va. Allá, allá. Ya ves dónde va a ser. Va a ser subgerente enfrente. A ver. Arroba, alierio, video en bajo cuatro. Estos son los resultados finales, pero por lo menos para hoy. Peñarol, 32%. La gente piensa que... ¿Cuál es la pregunta? Ahí va. La pregunta es... No la dijo, no la dijo. Por eso no voy a llegar nunca a la subgerencia. ¿Qué equipo tiene más chance de pasar la fase? Subamericana o Libertadores de los tres uruguayos. El 32% se inclinó por Peñarol. El 38%, diciendo mayoría, piensa que Nacional es el equipo que tiene más chance frente a Inter de Porto Alegre de seguir adelante. Wander, apenas un 3% y un buen porcentaje, una buena cantidad, el 27% de los votos, cree que ninguno de los tres equipos tiene chance. A ver, yo le ayudo a leer algunos mensajes. ¿Quieren leer alguno? Nadie sabe... Nacional sabe lo que es jugar en Brasil, dice un mensaje que se me perdió. Israel dice, sería lamentable que los equipos uruguayos pasen de fase jugando a nada porque realmente son espantosos. Si pasan, le pueden jugar a algo. Claro, Nacional la semana pasada jugó a ganar, Peñarol y Wander no jugaron a nada, pero en Brasil los equipos uruguayos le ponen ganas, dice Alicia. Paiquer dice ninguno. Rafael dice, como bolso que soy, le tengo fe a mi equipo siempre, pero siendo más objetivo en lo futbolístico, lo veo mucho más fuerte Nacional que lo que mostró Wander o los del 13. Salteamos rápidamente al press y por favor, fea, la veo re feo para cualquiera aquí entre nosotros. En lo doméstico huela, la rompen a veces, pero nuestro fútbol es muy mediocre, soy realista. Hace mucho se me cayó la máscara del fanatismo, morimos en lo físico y no jugamos a nada simple. Lo quiero de panelista, Miguel Ángel. No, está diciendo disparate. Ahora cuando le cuente lo que está pasando, va a ver. Juan Carlos dice, me juego por los carboneros porque siempre hacen historia. El de arriba. Lea Pérez. Últimamente las copas son para los argentinos y brasileños. De seguro van a robar porque son locales. Bien. Dami dice, ninguno, no jugamos a nada. Los equipos se desarman, se llevan jugadores y no se puede contratar a nadie. Es lo que yo digo. Alejandro, manda saludos, felicitaciones por el programa. Déjeme leer uno más y después me quiero ir al Instagram un segundito. El porteño, hincha de la viola, defensor. Dije, jaja, fuera todo el chiquitaje, dice. Porque está caliente porque no está defensor. Fernando, desde Quisime, Orlando. Orlando. Orlando, una lástima, pero ninguno de los tres tiene posibilidad de saludos a mi amigo el Bambi. Bueno, Toluca, el último. Ninguno, tanto Nacional como Peñarol, son los cuadros chicos de las copas internacionales. Déjeme cumplir con la gente del Instagram. Acá le dicen a Borja, creo que tengo repetir cinco o seis veces los mismos avisos por tanda. Si no, no hay fiesta y si no, no hay diario del lunes. Es que la realidad es que no repetimos ninguno. No, es verdad. Por suerte tenemos más. Son siempre diferentes. Bueno, Nacional tiene equipo para neutralizar a Inter y dar vuelta a la serie. No lo veo así a Peñarol y Wander, dice Cristian. El Rey dice, muchachos, Nacional, en el peor de los casos, empata uno y gana en penales. No, si empata no clasifica, tiene que salir a ganar. Se destapa Rojet. Peñarol queda afuera y Wander la va a pelear, pero no alcanza. Abrazo, Reinaldo. Dice Santiago. Buenas noches, soy Santiago de los Árongos. Me encanta el programa, pero más me gusta con una presencia femenina. Aguante el diario del lunes. Saludos para todos. Gorsi, los cuadros uruguayos no tienen chance, no le ganan a nadie en las copas, nos quedamos en el tiempo. Dice el Mati. Y el último dice, hola, lo sigo siempre, feliz porque hay una jugadora en el programa. Saludos a Yami, a Yamila Abadé. Bueno, mucha gente está mandando saludos a Yamila porque nos están viendo gente que está también vinculada al fútbol femenino. ¿Querés mandar saludos a alguien en especial del fútbol femenino? ¿Estás entrenando? Sí, agradecerle público al defensor que Fabiana Manzolillo que está a cargo del club me abrió las puertas para que yo entrenara mientras estaba en esta estancia acá de esperar los papeles para irme para allá. Así que nada, agradecerles a las chicas. ¿Cuándo te estás yendo? Jueves, viernes de esta semana. Estás ahí, estás ahí. El pase surgió hoy para Racing Santander. A ver, veníamos charlando pero pensé que el visado lo iba a tramitar desde acá como lo había hecho otras veces pero esta vez es algo más formal es decir, voy a viajar al club, voy a firmar mismo en el club, voy a hacer la foto, voy a conocer las instalaciones es decir, la verdad súper profesional. Y vos te ibas a, si no salía esto, vos te quedabas a cabo o volvías al cuadro que estabas? No, 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 volver al cuadro que estaba no. O sea que no dejaste nada armado allá digamos en lo personal o sea que salí de otra vez con la valija y con el bolso. Y se salva piñón. ¿Por qué se salva piñón? Porque si no salía el pase Santander quedaba allá acá y piñón. mire, a ver, mirá la etapa, a ver cómo está quedando la etapa, ya casi en el final. Fernando Alves, lo grande, la barata difícil en Brasil. Acá, Uruguay gana su debut en los Juegos Panamericanos. Un minuto de tiempo adicional. Está terminando el partido, va ganando Uruguay 2 a 0, para los que dicen que el fútbol uruguayo no juega nada. Darwin Núñez y... El rescuntado, el rescuntado. Darwin Núñez, no, yo dije que es un rescuntado igual, Darwin Núñez y Fernández. Fernández, Leo Fernández. Y le atajaron un penal hace minutos a Leo Fernández. Le atajaron un penal a Leo Fernández. Está ganando Uruguay 2 a 0 porque jugamos tan mal, horrible, que le ganamos los locales nomás. Arruinamos fiestas siempre. Yamila Badel, si me llaman vuelvo a jugar por la selección uruguaya. Atente, por favor, Longo, ya está, ya la castigaste, ya te calentó, que sacó una foto, yo entendí todo. Y capaz, mirá lo que te voy a decir, capaz que hasta tenés razón, está todo bien, pero ya está, ya fue, terminó partido, ganó Uruguay 2 a 0 en su debut por los Juegos Panamericanos, Uruguay es el campeón panamericano. Porque claro, donde no hay plata en juego, donde la plata no es un problema, tenemos más chance. Jorge Seré, a nivel internacional necesitamos, necesitás un golero de 8 o 9 puntos para clasificar, ¿está bien? Sí. Bien. Tendría que agregar y un 9, ¿no? O sea, no solamente con el golero, no. Acá, esto debería terminar, pero hay que leer adentro el diario, porque dice, Sergio Boros, si no me comparen el fútbol actual con el de la década del 80. ¿Qué quisiste decir? No sé, pero después agarramos el diario y hay que abrir el diario. Es el gancho para entrar al diario, justamente. Lo hablamos. ¿Cuál es mejor? Es el gancho y llamador para entrar y para venir el próximo turno. Yo no quise comparar como que es peor ni mejor, simplemente que es diferente en el tema económico, nada más que eso. Es eso lo que quise decir. Soy un gran defensor de los jugadores y le voy a explicar a Samira porque ella nació, ¿en qué año naciste? 96. Naciste en el 96. Yo te quiero contar, los jugadores de la década del 80, Jorge Seré y Fernando Alves, ganaron, ya venían, ganaron cuatro sudamericanos juveniles entre el 75 en adelante, tres Copas Américas de mayores, campeones de campeones del mundo en el mundo de Copa de Oro que se jugó acá, cuatro libertadores y tres Copas Intercontinentales de Copas del Mundo de Clubes. Y un Panamericano. Y el primer Panamericano que el técnico era Tabárez, que nadie lo conocía, Tabárez, digamos, como lo conocen hoy, el técnico del proyecto global era Omar Borrás, tal cual, digamos, él era como el Fabián Coito o el Gustavo Ferrer ahora, para que tengas una idea de lo que ganaron los de esa época. Simplemente, de todo eso, lo que era libertadores y Copa del Mundo, yo entiendo, y creo que Eduardo también, que cambiaron las ecuaciones económicas, que ya eran desfavorables, que ya generaban milagros ellos ganando las cuatro libertadores y las tres títulos mundiales, pero los europeos, como no son ningunos giles, les fueron agregando más distancia, más distancia, más distancia, y se cambió. y cambiaron la forma de disputa de las Copas Libertadores, que eran dos por país y bueno. Lo mismo pasó en la eliminatoria. Ahora es más fácil. La eliminatoria cambió al revés. Es más fácil. Clasifican... Pero a su vez, para su vez, en la eliminatoria actual, para ir a un mundial, tenés un 50% de posibilidades. pero ahí fue más equipo. Y anteriormente tenías un 33. Claro, pero de 10 clasifican 5, antes de 3 clasificaba 1. Porque el mundial era de 16, después de 24. Y después de 24. Ahora, claro, cuando sea el mundial de 48, creo que en Sudamérica ni eliminatorias, vamos todos, vamos, vamos. Muchachos, Leo, perdón, se viene la larga, te quedás, Yamila, con nosotros a la larga, se imprime la tapa. ¿Y por qué me pediste perdón? ¿Por qué me pediste perdón? No, no, no. No, no, el último mensaje. Gor, sin soportar, le dejá hablar a la gente, pesado. ¿Sabés de dónde vino mi abuelo Rivas, de España? De Santander. ¿En serio? De Santander, sí, sí, allá en la década del 20. Así que, bueno, estamos mandando a Yamila de embajadora. Lo que no aprendiste nada, eso es verdad. Eh, no, me falta ir. A gritar, sí, puede. No, no, no aprendiste nada, escuchar a Gor y todo el programa. Eduardo, Eduardo detesta y con razón que se grite. Todavía no ha logrado mucho éxito, pero lo inhiben. Bueno, pero la cuestión es que... No, es la culpa suya. Lo que le quiero, yo me voy a sacar de saco, porque estoy muy enfermo. ¿Va a pelear, no? Sí, pero está para nada. Me voy a poner acá, me voy a poner acá. Bueno, y contanos, entonces, vos te vas y ya llegás derecho, te va a buscar alguien al aeropuerto, ¿cómo es eso? Sí, llego y al club, directo, para firmar. ¿Por qué? ¿Santander dónde viene? Al norte. Al norte, España. O sea, vos llegás a Madrid, el vuelo va a ser... Escala, Madrid, Santander. Madrid, Santander. Y ahí ya te llegan derecho al club. Y hubo, después en fútbol masculino, hubo unos cuantos uruguayos que en su momento jugaron en Racing Santander, ¿no? ¿Quién es? Franco Acosta. Mario Regueiro. Mario Regueiro, Washington Tais. Magallanes no jugó. Washington Tais, creo que Magallanes, ¿no? Uno de esos de Peñarol también, Petete, puede ser que estuvo también. Magallanes, Magallanes creo, creo que sí. Chayamila, ¿qué proyección es el fútbol femenino acá? Acá de a poco. Obviamente cada vez hay más chicas con una pelota, algo que antes no sucedía. Es por el fial. Esto es... Estaba acá, le preguntó a ella. Es siempre... Seré pesado, insoportable, dejále a la gente. Me preguntó a ella. ¿Cómo la ves? No, estamos creciendo de a poco. De a poco estamos reuniendo fuerzas entre todas las jugadoras, creamos una organización que se llama OFU, de la mano de la Mutual, así que nos están impulsando a luchar por nuestros derechos y aparte de todo, los clubes se están dando cuenta de que el fútbol femenino está creciendo a nivel mundial y se tienen que poner las pilas todos para poner equipo. Y aparte es una obligación. Claro, es por parte de FIFA que lo obligan. ¿Y en España qué hay? ¿Más técnicos o técnicas? Variado. ¿Es variado? A mí me tocó el primer año en el Málaga tener masculino y en el tacón femenino y masculino. O sea que... Y ahora es un masculino. ¿Vos te imaginás cuando te retires algún día, falta como 15, 20 años? ¿Te imaginás como técnica? No, de técnica no. ¿No? No, no, no. No, no. Televisión. Contigo televisión. ¿Y qué te imaginás? Técnica. No sé, quiero estar asociada a algo con el fútbol. ¿Pero para qué edad tenés hoy? 23. ¿Otra vez? Falta mucho. 15 años. Espero en 15 años. ¿Puedo? 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 ¿Puedo?